Con mi temple guariqueño y mi orgullo sabadero Le voy a decir lo bueno que se siente al ser de anero Yo nací allí en Carverrado, cerquita de Chupadero Donde el cielo por las noches se había testado de luceros Voy a tratar de explicarle las costumbres que me hicieron Sentir mi orgullo ser vano de ser un hombre veguero Al saborear la costumbra de ese suelo parrandero Donde el caballo amaranto corre libre en los poteros Sabroso es un palo de agua en el medio del sendero Protegió por la camisa solamente y el sombrero Que salga de atrás para adelante un bicho repistolero Va a enlazarlo con la soga y va a rajárselo al suelo Hermano Gabriel Villegas y primo Nelson Seiya Reciban este regalo de un lladero guariqueño Sabroso es una parranda en un caney compañero Con arpa, cuato y maracas y el cantar de los copleros Un mechuzo hace a la luz una palma el sentadero Aguardiente por garrafa y de pasón mujerero Y a las cinco de la mañana cuando el baile esté bien bueno Se presente una camarra, golpe, pardillo y cuero Por el amor de la dama más linda de esos linderos Y siga sonando el arpa para zapatea en el tierrero Sabroso es marrono frito, buena en la arepa con suero Arroja guau con guineo, con culanco y ajicero Un arrio de macas gordas pastando en un paradero Y un caballo de los tonos con sillas aquí maifreno Bien buena es una muchacha con el pelo largo y negro De cuerpo estremecedor y de corazón sincero Pa' meterle en un chinchorro con dos buenos colgaderos Y sundarle más paletas que baila y papelodero En mi pueblo se acostumbra siempre en el mes de febrero A celebrar carnaval y sin ser paramallero Han cantado los copleros famosos del llano entero Que se halla en caro o errado, mi pueblo que tanto quiero Lo invito pariente mío para este punto llanero Donde la palma y el llano se juntan con el gran cielo Donde hay mujeres bonitas como la flor de medero Donde nacieron mis padres, mis hijos y mis abuelos Abuelos Donde nacieron mis padres, mis padres, mis padres y mis padres